Muy buenas a todos, aquí Kyrox transmitiendo desde Ciudad Puntera, un nuevo episodio de Pokémon Escudo. Y bueno, antes de comenzar a hacer el... a por el combate, pues yo creo que no va a pasar. O sea, no sé qué va a pasar aquí a Gorraba. Es la hora de la verdad, Kyrox. Mira. Bueno, en el episodio anterior nos fuimos a la torre de Ciudad Puntera y bueno, pues pasaron cosas. Una charla con el presidente Rose acerca de que tiene un miedo por la crisis energética que puede haber de aquí a mil años. Y bueno, no sé. Hay algo raro ahí. Algo raro hay, pero bueno. Aquí y ahora, en el estadio Puntera, él no va más de todos los estadios de Galar. Ya verás, ya. Los combates por todo lo alto que vas a disputar harán furor en todo el mundo. Yo siempre voy a tener que venir aquí. Venga. Venga, a registrar se toca. ¿Y qué pasa con el campeón después? Después tiene que... o sea, tengo una duda. Yo ahora mismo derroto... aquí viene una cosa antes. Vale, está todo bien. Yo ahora derroto al... a Lionel. Me corono campeón. Al año siguiente me derrota uno. ¿Qué pasa conmigo? ¿Tengo que volver a hacerme todo el desafío de gimnasios o puedo retarlo cuando a mí me dé la gana? No, no. Venga, a registrar se toca. Es que no lo tengo claro. Porque ¿qué pasa en ese caso? Eso ni lo ha dicho. Porque si los de alto mando se quedan ahí... Madre mía. ¡Oe! 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 Pero si es Kairos, me va a dar algo. Anda, calla tonta. ¿Quién ganará? Yo. No. Hay que sudar la camiseta. No te guardes nada. Pero si son mis Pokémon los que tienen que luchar. Yo mando órdenes y ya está. A ver. Te estábamos esperando, Kairos. Al haber conquistado la torre de medallistas, te has clasificado para el torneo de finalistas. Donde participan los líderes de gimnasio... Hay un momento muy raro que pasa. De un casco al otro que me pone muy nervioso. Es maravilloso también, te digo. Otra vez. Y no piensan darse con las chiquitas, créeme. Si te haces para la victoria también en este torneo, podrás desafiar al campeón. Dicho lo cual, ¿quién entra en la antesala? Por supuesto. ¿Me estás contando que tengo que volver a enfrentar a los líderes de gimnasio? ¿Me lo estás contando? ¿Pero qué cojones? ¿Dónde está la Elite 4 y ya está? ¿Son ganas de ponerme combate, cabrón? Pero bueno. Imagino que habrá que intentar ganar. Pero lo haré a pelo. Sin Dinamax ni nada. Quiero que los del pueblo Crampon recuperen la sonrisa y la autoestima. ¿A qué me dices tú? Qué alegre verte de nuevo. Me puedes mirar. Que estoy aquí. Bueno. Más te vale estar preparado para lo que se te viene encima. Los combates de aquí no tienen nada que ver con el desafío de los gimnasios. Ya suponía. ¡Qué gilipollas es este! ¡Uy! ¡Uf! Este es el que... Creo que es el líder del gimnasio que más me puso contra las cuerdas. Literalmente porque tuve suerte y falló el ataque que iba a hacer. Que si no me hubiera matado. Que creo que se me va a caer la máscara. ¡Ay, pobrecito! ¿Es la semana o no? Vale. No, no. Espérate. Que yo quiero hablar con todos antes. ¿Qué pasa, amigo? Mi objetivo es derrotar a todos los que se me pongan por delante para enfrentarme a Lionel. Es el mejor forma de agradecerles a Duraludón y a los demás todo lo que han hecho por mí. Y tú con el puñetero edificio de las pelotas. Voy a seguir afrontando cualquier desafío. Es mi deber como entrenador si quiero sobrevivir en esta competición. Mientras te sigas esforzando en superar tus propios límites, nunca dejarás de brillar. Bonita reflexión. Esto no va a ser un combate a gusto del público. Voy a enseñarles a todos en qué consiste un combate duro de verdad. ¿Y tú qué me dices? Me estáis hablando solos, pero bueno. ¿Me tengo que enfrentarme a Roy en la primera ronda? En menudo ver el general me he metido. Seguro que intentará cambiar el tipo atmosférico, pero no pienso dejarme intimidar. ¡Vámonos! Eh, sí. ¡Adelante! ¡Uf! ¡Cachaca! A ver esta mierda si se prende o no se prende. A ver, con toque me toca enfrentarme. ¡Sobran las presentaciones! Pero si alguien no me conociera... Vale. Quiero dirigirme a todos vosotros directamente. En nombre del presidente de los Pokémon. Yo os animo. Llevar a cotas nunca vistas el nivel de los entrenadores de gala. Hacedlo por mí. Nada de eso más que poder enfrentarme a un rival digno de un campeón. Y ahora, sin más dilación, queda inaugurado el torneo de finalistas. Aquí dan demasiado tiempo. No sé. No, 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 no. Bueno, igual. ¡Alto ahí! El líder del gimnasio de la ciudad de los hadas. ¿Y ese quién es? Perdonadme todos. ¿Os acordáis de mí? Soy Berto. Aquel que por desgracia tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios. Por favor. A ver. Podrías haber empezado mal. Pero habrías empezado peor. Es Berto el que recibió la recomendación del presidente Rose. Lamentablemente, Kairos y yo tenemos una cuenta pendiente. Sé que lo que voy a pedir va contra las reglas del torneo. Pero me gustaría combatir contra él. Aquí y ahora. En ese combate me juego mi futuro como entrenador. Si pierdo, van a dar los combates Pokémon. Eso sí que no nos lo esperábamos. El espontáneo que ha saltado a la cancha no es otro que Berto. El que en su día fuera aspirante. Por favor, pedimos un poco de paciencia al público que ha acudido hoy al estadio y a los telespectadores mientras decidimos qué hacer ante esta repentina aparición de Berto. Soy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia. Pero no podía dejar las cosas así. Debía decir algo. Y obrar en consecuencia. Si me veo en esta tesitura es por tu culpa. Primero el presidente Rose me abandona como un zapato viejo. Cuando yo solo estaba reuniendo estrellas deseo para él. Tal y como la señorita Olivia me dijo que hiciera. Y después aparece una señora extraña de la nada y se pone a hablarme sobre los Pokémon de tipo Hada día y noche. No tienes ni la más remota idea de todo lo que he sufrido. Respondiendo preguntita tras preguntita acerca de los Pokémon de tipo Hada y combatiendo contra ellos día sí, día también. Por no hablar de color rosa. Lo he aborrecido de por vida. No es propio de mí quejarme de esta manera. He perdido mi entereza. Señoras y señores. Parece que nuestro campeón va a concederle al espontáneo lo que pide. El amor que profesa Lionel por todos los grados de Galar es incomparable. ¿O acaso piensa utilizar esta oportunidad para poner a prueba a Kyrox? Os demostraré a todos que aún tengo potencial. Me va... Hostia. No sé. Es muy duro, ¿no? O sea... Si pierdes... El líder de Gineasoberto te desafía. Si pierde se va a... No vuelve a entrenar Pokémon en su vida. Me parece muy, muy bestia. Demasiado, diría yo. No sé. Llegar aquí no ha sido un camino de rosas. La victoria es la única opción para nosotros. Es que no sé. Esa... Esa tesitura de... Pues... Ahora me enfado y ya no te... O sea, como me derrote no vuelve a entrenar en la vida. ¡Uh! Buenísima. Da, y eso va a doler. ¿Bajaba algo, no? Ah, no. Pensaba que sí. Es que... Esa mierda de... Como no me hagas caso... Es que no sé. Es que es muy duro. Nunca se nos ha puesto este plantel en plan de... Si me derrotas ya no vuelve a entrenar Pokémon en mi vida. No, tío. No es eso. Entrena más. No sé si se cambia. Pero es que hace mucho lo ha sacado a Obreon. Coño. Pobrecito. Tiene que lucirse también. Es que no sé, tío. Este Pokémon tiene más... Toques. Bueno, el de Pokémon Sol ya apunta a maneras. Los toca, pero no lo toca del todo. No sé si me explico. Está ahí, ahí. Hostia, va a subirse la defensa especial o la defensa... No, creo que la defensa especial. Ataque especial. Hoy va. Defensa especial, vale. O sea, pues Full Summary no sé si era de efecto o de... O de fuck. De police. Ah, y este era fuerte... Ah, bueno. Me voy a escapar y ya está. Con suerte. Mierda. Ah, claro. Era metal lo que le hacía daño a esta. A ver, buen trabajo. Wind, a por él. A por ella. Se me hace un legendario este puño. Este puto. Deseo es que recupera vida. ¿No? Pues para no ser pica, me ha hecho... Me ha hecho su dañito, eh. Ahora aún creo que lo voy a cambiar, eh. Porque ahora mismo no sé. No tiene ataques súper OP. Rápidas. Ah, un momento. Vamos a dejarlo como está. A ver si es rápidas, es ese de Galar. ¡Qué bonito! Eso sí parece sacar a My Little Pony. Psicocorte. Mierda. Muy mal. Creo que el deseo se incluso aplicaba después de muerto. ¿O me lo estoy imaginando? No es que no recuerdo bien. La verdad tiene Pokémon bastante rápidos. ¡Hijo de frutas! Bueno, has perdido... Yo he perdido un movimiento, pero tú has perdido un restaurante todo. No sé qué es peor. Porque te he dejado exactamente igual. Aunque sí, igual lo uso de una hyperpoción ya, eh. No sé. Buenísima. Qué bonito. Rápidas. Ya de por sí, rápidas es bonito, pero el de Galar también. Hater. Es que... Es que igual... Igual continúo, o sea... Uff. ¿A qué viene ese semblante de suficiente? Acaso... Vale, pues... ¿Cuántos Pokémon te quedan? Porque vas a usar la... Güellos, a mi perpoción. Hombre precavido. No sabía. Prepárate para un espectáculo rosáceo. Hey, tren. Gigamaxízate. Qué asco de gigamaxización de los cojones, eh. Me tenéis hasta las narices. Hasta las narices me tenéis. Maxignición. ¿Qué dices? ¿Cómo tienes un ataque fuego? Madre mía, del amor hermoso. ¿Cómo tiene un puto ataque fuego? Pero si es de tipo... En fin. Bueno, a ver. No puedo ser... No puedo ser yo el más específico. Venga, haz otra vez el Maxignición. Que te jodes. Que te bajo el ataque. En principio no me tenía que hacer tanto daño. Vale, aguanta bastante bien el tipo. A ver, le voy a hacer un colmillo hielo. No es que se... Este movimiento se lo ha copiado la señora Sally. Pero... Pienso hacer lo mío. Fica castigo. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué majo! ¡Qué guapo eres! ¡Mierda! ¡Qué cojones! ¡Buen trabajo, Fury! Me deben restaurar todo. Venga. Ah, que encima... Ah, es verdad que... Perfecto. No tenía en la cabeza que pudiera quitarle la broma esa. Pero bueno. Céntrate. Que estamos en medio de un combate por el campeón. Por el campeonato. Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! Hasta que ha llegado, creo. Hasta que ha llegado, pequeñín. Es que no sé si usar otra hiperpoción, la verdad. Porque si uso una hiperpoción... Me va a hacer un ataque y me va a quitar todo. No sé. Me la juego, pero... No las tengo todas conmigo. Ni de coña. Creo que ha usado cuatro. Es que no falla. Es que no falla. Voy a hacer una cosa. Dina Max. Max y Flora. ¡Mi turno! Igual no hace ni a pizca de daño. Yo que sé. Confío más bien en lo que hace después de ir curando a todos. Esto unido a Flygon con sus restos. Recuperaría el doble rápido. Así que... Ni tan mal. ¡Max y Flora! O si la carga. También es otra opción. Mi amiga... Mi amiga la baterista. Y... Creo que se acabó. Sí, se acabó. Y hasta aquí he llegado. Espera haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo Hada. ¡Hombre! Lo has hecho muy bien. He perdido. Se acabó. Kyrox y sus maravillosos Pokémon han derrotado a Berto. No lo has hecho nada mal, Berto. Ah. El público. Ánimo. Queremos verte en el próximo torneo. Esto no tendría que haber sido así. El plan era vengarme de ti. O... Al menos... Abandonar los combates para poder librarme de Sally. Ya se ha desfaltado mis planes otra vez. Si el público quiere que siga entrenando, no me queda otra que seguir esforzándome como líder de gimnasio de tipo Hada. Con mi habilidad, seguro que soy capaz de superar a Sally en un abrir y cerrar de ojos. En el estadio no se oyen más que gritos de ánimo para los dos jóvenes. Kyrox, por favor, procede a la antesala para que tus Pokémon se repongan tras este inesperado combate. La madre que os parió. La irrupción de Berto ha causado una gran conmoción. Va a comenzar el torneo de finalistas. Puedes salir a la cancha cuando quieras. ¿Me estás contando en serio que ahora me voy a enfrentar a todos? O sea, después de toda esta historia. Hijos de fruta. Pues nada. A ver quién es mi oponente ahora. ¿Cuál de los ocho? Bueno, siete. Porque la vieja no estaba. La del tipo Hada no estaba. Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando. El primer encuentro de la primera ronda de torneo de finalistas. ¿Cómo que primer encuentro, cabrones? Por un lado, tenemos a Kyrox, recomendado por el mismísimo campeón. Y por otro, tenemos a la experta en tipo agua. Casi, la ola embravecida. ¿Me vas a hacer pelear una Boss Rush ahora, en serio? ¿Hasta en Pokémon vas a meter una Boss Rush? Veo que te has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura. No esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón. Vaya ojo tiene. Pero tú ni eres el campeón ni lo serás. Porque pienso venceros a ti y al Lionel. Esta vez no voy a subestimarte. Con la fuerza de la energía Dinamax, la corriente de mi Pokémon te arrastrará hasta el fin del mundo. Me tenéis hasta las narices. ¿Es que ahora me voy a tener que enfrentar a todos? ¡Ah, no! Me voy a enfrentar a la mitad porque el de... Bueno, la energía Dinamax casi te desafía. Me voy a tener que enfrentar a la mitad porque la otra perderá. Espera, ¿a qué? ¿Es un tipo de bicho? ¿Es bicho y agua? Creo que sí. Mi corriente va a arrastrar a tu cuerpo. Pobre Sonia. ¿Qué edición se va a llevar? A tu equipo, perdón. ¿Cómo que arrastrar tu cuerpo? Vamos a fallar ahí el doble... ¡Ah, no! Ah, claro. Colomillo Ignio no sería tan eficaz porque tiene la contra de que sea de tipo agua. Pues... Colomillo Rayo. ¡Ran! ¡Mierda! ¡Perfecto! Oye, ni tan mal. ¿Por qué ataca el primero? Hijo de fruta, tiene un ataque de tipo tierra. Bueno, tengo a Shun. Dentro de lo malo tengo a Shun. Así que tampoco... Y por lo que veo, me regeneran los Pokémon. O sea... Tampoco voy a ponerme a llorar. Va a sacar a Shiki. Vamos a seguir. No sé quién es. En principio es un Pokémon lento. O sea, por la iniciativa ganaría yo. Por velocidad, quiero decir. Igual me equivoco, pero... ¡Rar! Lo que sí que no pienso hacer es Volteo Cruel. Básicamente. ¿Es el último que le queda? Es que no lo puedo ver, tío. Es que justo... Me tapa... ¡Eh! ¡Pero hijo de fruta! Puto asco de bicho. La teoría es alta. Bueno, igual me he pasado. Igual con Botoplanta. Mazazo no iba a hacer porque me quito vida. Básicamente. Estoy pensando en cambiarle... Bueno, da igual. A Flygon quitarle los restos y ponerse los restos porque ese Pokémon pierde vida. ¡Tus cuernos! ¡Me cago en tus cuernos! Justo me tienes que matar al... ¡Ay! ¡Qué cerdo! ¡Qué asco de vida! ¡Puta mierda! ¡Qué asco! Justo me mata el Pokémon. ¡Ah! ¡Qué rabia tiene! ¡Qué hostia tienes! ¡Payasa! ¡Madre que la parió! Pues le meto baterías alto. A tomar por saco. No creo que lo mate porque como es de tipo... De tipo volador no le afecta todo lo que tenía que afectar. Pero bueno, velocidad de baja. Viento afín que no me hace daño. Es que me da mucha rabia porque este contra el eléctrico es una... Es un toque. Y ya. O sea, todo bien. Puñetero bicho de... De las narices. Me tenía que haber curado. Me tenía que haber curado. Me queda solo un Pokémon. O mejor dicho, este es mi último. ¡Haz en la manga! Se viene arriba de todo. Ese es tu último. ¡Haz en la manga! Vale, pues... Es que te conozco. El público hace la ola. Pero tú harás un océano. ¡Dread down! ¡Máxima! ¡Ah! ¡Mira que... Hostia, está sonando... En una especie de remix muy chulo. Me gusta. Pero sí, ¿qué clase de Blastoise es este? Ah, tendrá el lanzallamas o algo, la paz. Yo ya de esto no me prego cualquier cosa. ¡Allá! ¡Vamos! ¡Venga, amiguita! ¡Haz lo tuyo! De hecho, creo que es mi primer Pokémon inicial femenino. Siempre he tenido... Maxi Lipto. ¿En serio? ¿Piedra? ¿Me vas a tirar? Quita bastante, no voy a negarlo. Maxi Flora. Maxi Flora. Ahora, pierdo vida por el... Por la tormenta. Pero gano vida por el... Por el campo. Y sí. Buen trabajo, Shun. Te has defendido de nuestra oleada de ataques como si nada. Ha sido una victoria aplastante. Bueno, me has deriva un Pokémon. F por... Mi pobrecillo perrete. Por Sparky. Ya... Y la victoria es para Kyrox. Que vence a Kathy por segunda vez. Eso sobra, tío. Tienes una perseverancia intimidante. Una presencia, perdón. Una presencia intimidante. No he sido capaz de vencerte ni usando la energía de una Maxi. Ahora que lo pienso, Sony hablaba muy bien de ti y de tu talento. Tal vez, si hubiese tenido en cuenta lo que decía, no me encontraría en esta situación ahora. Todo Galar tiene la mirada puesta en ti. Tu deber ahora es ganar a todos tus oponentes y llegar hasta la final. Y con esto concluye el primer encuentro. El segundo encuentro empezará en breve. Nerio ha derrotado a Naboru. Roy se enfrenta a Nerio. Y ahora me tengo que enfrentarme a Alistair. ¡No, Alistair no! ¡Alistair no, que me cae muy mal! ¡Alistair no, que me pega! ¡Que me pega! Ah, no puedo verlo más. ¡Oh! ¡Alistair no, que me pega! Es que no tengo Pokémon fuerte contra tipo... Tipo fantasma, la verdad. O sí. Ah, no, bueno, sí. Tengo a Ubreon. Ubreon, todo depende de ti, ¿eh? Bueno, también tengo a Fury con triturar. Bueno, da igual. Ubreon, todo depende de ti, mi pequeña amiga. Todo depende de ti. Pero eso será en el próximo episodio, porque ya vamos a 25 minutos. Bueno, a punto de 26. Así que lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!